Hola a todos y todas, hoy vamos a presentar por fin el Altar Quest de los hermanos Sadler, Adam y Brady Sadler, tenía bastante ganas de recibirlo y bueno, voy a enseñarnos también la trasera para que pedáis un vistazo, si es muy Hero Quest, así que supongo que es todo un guiño, espero que no sea un guiño al 25 aniversario, bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal la calidad de los componentes, y en otro vídeo mostraremos la expansión y los extras y los 3 golds que venían en la caja, vale, vamos a ver, la caja como habéis visto es bastante grandecita, y vamos a ver, que os voy a dejarlo por aquí, y a ver lo que trae, aparte del gel de sílice, vale, tenemos aquí el manual de reglas, son, si soy capaz, 17, 19, 27 hojillas, luego también tenemos una guía, creo que esto mejor no vamos a verlo para no destripar nada, tokens, viene con 1, a ver, 1, 2, 3, 4, no está mal, 4 planchitas de tokens, y aquí esto es el tablero fijo, vale, no sé si podremos verlo, a ver un segundo que aparte la caja, madre mía, bastante grandecito aquí el amigo, esto me hace falta, madre mía, esto va a ser un problema, voy a hacer un zoom para afuera, a ver si lo podéis ver, pero tela el tablerito, eh, justito me cabe en la mesa, en la mesa esta que tengo en el despacho de juegos, madre mía, vale, muy chulo, eh, por cierto, el arte, la pena es que es a una única cara, vale, vamos a acabar de doblarlo y seguimos, y ahora sí quiero hacer más zoom, ahí, vale, cartas también hay un, bien en tropel, eh, aquí tenemos un mogollón de cartas, uff, lo bueno, bueno, no sé yo si con el tema de las expansiones, esto está un poco torcido, no sé por qué, dime qué es así, así estaba metido por el otro lado, ahora miraremos las miniaturas, vale, si os parece, voy a dejarla a este momento aquí de lado, aquí tenemos la segunda bandeja de miniaturas, y aquí tenemos más cosas, eh, dos sets de dados, y cartas que os digo que hay un montón, hay espacio, con lo cual en teoría cabrán aquí enfundadas, lo que no sé es si luego, a ver, entiendo que hay tal cantidad de miniaturas y de contenido que cada cosa era en su respectiva caja, de momento esto aquí tal cual está, aquí cabe enfundado, eh, esto aquí cabe, madre mía, si hay, si hay mazos de cartas, y sacando cartitas, no sé si abrirlos, no sé si merecerá la pena, hay un montón, creo que con esto vais haciendo un poco la idea del arte que tienen, el arte mola, eh, está chulo, cartas de búsqueda, los frogs estos, no sé, hay demasiadas cartas yo creo que para, para abrirlas, y esto sí que mola bastante y son separadores, eh, esto sí que considero que mola mucho, y es tener separadores de, de las cartas, vale, para tenerlo todo ordenado, a esta gente se le ocurre bastante, vale, pues yo creo que con todo esto, hasta hay un hueco aquí abajo, que no sé si es para que respiren, no sé si se ve, donde salga el de sílice, para que respiren las cartas, no lo sé, vale, pues voy a dejar esto ahora de lado, y vamos a empezar a ver las miniaturas que seguro que mola, ah, me he dejado, perdonad, las, eh, los anillos estos para las, las miniaturas, vale, más cosillas, vámonos a seguir, vamos a empezar con las miniaturas, y voy a hacer un zoom, a ver, ahí, espero que se vean bien, y no sé si encender ahora, ahora cuando abra esto, a lo mejor enciendo la luz del techo, se ve un poco mejor, yo creo que sí, un poquito mejor, sí se ve, a ver, vale, vamos allá, vamos a ver bichejos, aquí tenemos al señor Frog, ahora ranita, a ver, aquí, son de un plástico bastante rígido, eh, molan bastante las miniaturas, bueno, las miniaturas que son así, de un color más pálido, son los héroes, que no sé yo si me mola, a mí tan, un color tan pálido, quizá un gris, a ver, aquí que la veáis, un gris un poco más claro hubiera sido suficiente, realmente, está el arma un pelín doblada, pero están bien, eh, son, esto es, el plástico es semi rígido, eh, no es especialmente blando, aquí tenemos a estos dos más personajes, a la verdad es que también mola, y escenografía, y hay bastante, a ver, aquí, vemos a estos dos, y por el otro lado, a ver, no son las mejores miniaturas que he visto, pero están bastante bien, eh, de hecho, estas de los enemigos están bastante chulas, tienen un poquito de brillo, pero yo no sé si eso es que es lo mejor, del molde, quizá, y bueno, pues vamos a sacar aquí algo de escenografía, que mola también bastante verlo, ahí, ahí tenemos una especie de altar, y un portal, oye, qué chulo, y bueno, más escenografía, tenemos también estanterías, espejos, ay, como mola, qué gracioso, juraría que los estrescos venían más, venía más escenografía, o quizá en la expansión, ya no me acuerdo, tenemos aquí un cofrecillo, pues no sé, mola bastante, vamos a escoger si queréis una miniatura de cada, os la enseño, porque también, sí que es cierto, que como que hay bastantes miniaturas, hay muchas esculturas repetidas, a ver aquí, y molan bastante, si las miniaturas que vamos a obtener, esta gente, son así, están muy, están muy bien, insisto, quizá las que, las últimas del, el Project Elite de Simon, son mejores, pero estas están también muy bien, vale, pues yo creo que con esto, bueno, vamos a sacar, va, los champi no se les hace falta, vamos a sacar el escritorio, este escritorio, se parece mucho, al del Hero Quest, y este rack de armas, ya no sé qué deciros, este lo cerramos, y vamos con el siguiente, blister, o pack este de miniaturas, fijaros, tenemos un montón de puertecitos, vamos a ver las puertas, porque estas, son fijas, vale, esto no rueda, no rueda, la puerta está fija, se queda así, ojo, nadie la aplasta, ya se la cargará, y son todas iguales, no hay ninguna puerta distinta, quiero decir, que no hay puertas abiertas y cerradas, aquí son todas las puertas iguales, y bueno, pues aquí tenemos gargolillas, y mira, me encantan las gárgolas, es rígido, insisto, y mirad lo chulo, las gargolillas, y aquí la única pena es eso, que todas las, que no hay múltiples poses, pero insisto, creo que da igual, o sea, a ver, siempre mola más, que haya más poses, sería una de las pegas, pero, bueno, que le vamos a hacer, si os fijáis aquí, aunque ahí, no, están bien, están las cuchillas estas, las espadas están bastante rectas, a ver, si que se ven líneas de molde, en los laterales, perdón, que no enfoca esto, si que se ven líneas de molde, un poco en los laterales, pero están, están bastante bien, las miniaturas son, son de buena calidad, los que hayáis participado, en el Kickstarter de Fantasía, si vais a recibir esto, podéis estar, esta calidad, podéis estar contentos, las miniaturas están muy chulas, esta calidad es bastante buena, incluso para pintar, insisto, no es lo mejor que he visto, pero, la calidad es de notable, notable alto, está bastante bien, y ya por último, nos queda esto, es un vampiro, vampira, y ya está, bien, este ha sido el unboxing, rápido, así de la caja base, en el siguiente vídeo, os enseñaré, la caja de Stress Goals, y la expansión, y así como una chupipanda más, que me ha, no sé si la he comprado, creo que sí, el pack de los cuatro héroes, y primeros, que creo que se lo he comprado aparte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, adiós, nos vemos, Gracias por ver el video.